A esta hora estamos en comunicación con Falcao García. Falcao, muy buenas tardes. ¿Qué le pareció la actuación de la Selección Colombia en los dos partidos amistosos recientes, el viernes contra Estados Unidos y hace un momento contra Eslovenia? Muy buenas tardes. Hola, soy Falcao. Los verdaderos campeones no juegan en canchas más peladas que accionistas de Interbolsa. Amarrate conmigo por un mundo libre de canchas peladas para la Selección. Bueno, aunque la verdad, los amarrados deben ser los de la Federación Eslovenia que desde que cayó el muro de Berlín no le hacen mantenimiento a esa cancha donde jugó la Selección. Igual creo que el balance de la Selección es bueno porque es un equipo completo, no solo James, porque últimamente todo es James. Uno pone los noticieros y que James metió gol con Real, que James hizo un pase gol, que James le prestó Gela Cristiano, que James le llegó el primer recibo del gas en Madrid, que James pidió huevos en vez de principios, que James estaba viendo una película y puso pausa para ir al baño, que James tal y que no sé qué, ya no más, por favor, queremos hablar de fútbol y por eso deberían hablar de mi rendimiento en los entrenamientos con el Manchester y del nuevo video de Loreley que grabo en Nueva York, en el cual pueden ver gracias al sistema de más de 130 canales que les permite pausar, retroceder y grabar todos los partidos que yo no he podido ver durante mi comalescencia por andar buscándole antojos a Loreley que está embarazada por segunda vez. Y te dijo J porque llegó que ir a conseguirle a Loreley un antojo, un brazo de reina relleno de carne molida que me pidió. Bueno, que le vaya bien.